Los mapuches son considerados descendientes directos de las culturas prehispánicas pitrén y albergén. Se desarrollaron en Chile y Argentina, entre el río Vío Vío y el seno de Reloncadío. Sin embargo, a la llegada de los españoles, su lengua, el Mapudungún, estaba difundida desde el río Choapa hasta Chiloé. Vivían en enormes extensiones de tierra, criando ganado y comercializándolo, especialmente con Argentina. También comercializaban textiles y platería. Probablemente la conquista incaica y posteriormente la llegada de los españoles, fueron los elementos que gatillaron que poblaciones distintas se agruparan y estrecharan sus lazos sociales y culturales, formándose la identidad mapuche, conocida históricamente. Mi nombre es Juan Antonio Painecura Antinao. Yo tengo 62 años, soy casado dos veces, tengo cuatro hijos. Estoy avecinado aquí en la comuna de Padre Las Casas, en la comunidad de Colpanao. Me dedico por años, décadas diría yo, varias décadas, a todo lo que es el trabajo de rescate cultural del conocimiento del arte de la platería. Mapuche, antigua. El ser rechafé, primero, es un reconocimiento que otros te hacen a ti. O sea, uno no se puede autoproclamar rechafé. ¿Ya? Rechafé es una palabra compuesta. Rechafé. Rechafé es un objeto metálico y fe es la acción de pulir el metal. Pero además, este concepto mapuche tiene que ver también, no tan solo con el pulimiento de metal, sino con el pulimiento de personas, de mejoramiento, de perfeccionamiento, que el objeto tiene desde el punto de vista de la interpretación de quién manda a construir y quién capta para desarrollar la construcción. Y es una actividad que está en el contexto de las estructuras sociales antiguas y, por lo tanto, es hereditaria. Y cuando se habla de hereditaria, no lo hago desde el punto de vista de la visión occidental, que hereditaria es para los hijos. ¿Ya? Hereditaria, ven, puede ser para los nietos y puede ser para los bisnietos, o puede ser para los tataranietos, pero en la línea del hijo o en la línea de los sobrinos. Todo por la línea paterna. Bueno, desde el punto de vista de mi copán, de mi árbol genealógico, yo tengo, por la línea de mi madre y de la línea de mi padre, tengo dos ancestros Louis Traffle. Mis primeros trabajos son en martillado y sobre moneda antigua. Tenía un pedazo de riel, un alicate y un martillo bajador de distinto tipo, y pip, 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 y después cortaba con cincel, no con cierrilla. Fíjate, y se me dice cincel y ta, 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 y después con lima empezaba a darle forma. Pero yo no he pasado nunca un curso. Es decir, nunca en mi vida he pasado un curso que me diga, mira, esto se martilla así. No, mirando, haciendo, y investigando, conversando, y voy armando. Pero después fui introduciéndole paulatinamente herramientas y maquinaria. En la medida que necesitaba producir más para vender más y para alimentar de mejor manera mi familia. Cuéntanos Mapuche que una fría noche la luna se peleó fuertemente con su amado sol y se sintió tan triste que no pudo evitar llorar de pena, derramando sus lágrimas por sobre toda la tierra. Estas lágrimas de luna eran tan ardientes que se convirtieron en plata, la cual fue recogida, cuidada y moldeada por los Mapuche, convirtiéndose en fabulosas y mágicas formas de su platería. La platería, desde el punto de vista de sus nominaciones, de sus nombres, tiene una serie de elementos distintivos. Primero debemos ubicar la pieza en un territorio, según donde haya sido construida. O sea, la ubicación territorial es importante a la hora de la primera clasificación, si pudiéramos clasificarla. Y por lo tanto, podemos distinguir si la pieza es puelche o es guluche. Y dentro de la guluche tenemos lafquenche, huenteche, nache, pehuenche, picunche, huilliche. Las joyas también se clasifican desde el punto de vista filosófico, que tienen que ver con la espiritualidad y con la religiosidad. Por ejemplo, el punzón es una esfera que dice relación con la forma espacial, física, que le damos algo al mapu, que está atravesado por una aguja, que tiene una prolongación de la aguja, es más gruesa y tiene adosado. Digamos, es como dice lo estudioso de la platería, una figura antropomorfa. ¿Qué está diciendo ahí? Que este mundo fue creado por este espíritu cósmico que se llama el mapun. El mapun, entonces, es el que creó este mundo, dio la vida aquí. Aunque el tatuaje también está en esa misma clasificación. El que el tatuaje representa la aparición de la vida en general y la vida humana. Es el que el tatuaje siempre está compuesto, digamos, de una placa superior. Dice el mundo occidental, esta placa superior es muy parecida a un ave bicéfala, o sea, a un ave con dos cabezas. Pero eso tiene una significación. Que decimos nosotros la dualidad que tienen los espíritus que generaron la vida y quienes administran, controlan el funcionamiento de la vida de la naturaleza y del ser humano mapuche, una doble dualidad, energética y sexual. Energética porque nosotros decimos que todos ellos tienen energía positiva y negativa. Pero esta energía vive en complemento, son recíproca y viven en equilibrio. Y lo otro tiene que ver con lo sexual. Que nosotros decimos que los espíritus que generaron la vida natural y del hombre humano mapuche tenían los dos sexos, porque nosotros decimos que para que haya aparición de vida estos espíritus cósmicos, para que podían generar, tenían que generar los dos sexos. Pero tenemos otras piezas de carácter social. Los aros, ya, los chahuay, están las pulseras, los traricú, están las tobilleras, teníamos los anillos, teníamos los richiles. El chamal antiguo se usaba con uno o dos richiles, según si la mujer era casada o soltera, si tenía hijo o no tenía hijo. Se usaban una o dos, independientemente de eso. Que el tachapehue, el sostenedor, el amarrador de las trenzas, también. Todas estas piezas se daban en el contexto, digamos, social, familiar y más allá de la familia, a través del matrimonio en la cual las mujeres iban entonces a unirse al tugún del marido y a vivir en la familia de su marido. Y después teníamos las joyas que son de carácter político. Los loncos, entonces, querían mostrar su estratificación, porque los loncos, habían loncos de Lopche, habían loncos de Arrewe y habían loncos de Ayarrewe. ¿Ya? Y había una distinción desde el punto de vista, digamos, de las joyas para el varón, en este caso para el lonco en esta estratificación. Inicialmente, entonces, estas joyas llegaron al caballo, en su cabezal, en las riendas, en la montura, en los estribos, en las espuelas, y luego pasa el lonco. El lonco empieza a usar entonces sombrero con tachones, cinturones con tachones de plata, fusta con mango de plata, escudilla de plata, mate, bombilla, todo de plata para el lonco. Entonces, hacía la diferenciación. Todas estas piezas son de carácter político, porque su expresión, lo que querían representar, era entonces la estratificación de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que la clasificación de las joyas mapuches son joyas que tienen una connotación, un basamiento filosófico, espiritual, religioso, otras que tienen un carácter social, y otras que tienen un carácter político, que están subdivididos en el caballo y en el lonco. Y yo agregaría que el desarrollo de la platería, en su avance, viene de norte a sur, se desarrolla acá en lo que es hoy el gulumapu, y trasciende al otro lado, al mundo de los puelches. Para hacer ristrafe hay que ser mapuche, y hay que pensar como mapuche, y hay que hacer un esfuerzo enorme por descolonizarse de la sociedad occidental. Y nosotros estamos permeados a eso, aunque lo neguemos. Y por lo tanto, el primero es reconocerse como mapuche, y poder reconocer un rol y función, que es el caso mío. Pero en las condiciones actuales, porque yo no puedo tratar de ser un ristrafe del siglo XIX o del siglo XVIII, para bien o para mal, yo soy un ristrafe del siglo XXI. Y por lo tanto, tengo que amoldarme a esas condiciones, pero sin olvidar mi base de identidad, mi filosofía, mi espiritualidad, mi reelectricidad, sin perder la estructura, sin perder el concepto de las estructuras antiguas, de los roles y funciones, de establecer las relaciones que quedan todavía, y fortalecer las relaciones que quedan todavía en el contexto de la sociedad mapuche actual. El desarrollo histórico nuestro no puede ser hasta el día de hoy. Nosotros tenemos obligatoriamente que tener una mirada prospectiva, estratégica a largo plazo, que yo estoy analizando el resultado de la platería. Entonces, en este contexto tenemos que ver o potencializar, desde el punto de vista de la idea, cómo podría ser la platería mapuche a finales del siglo XXI, a principios del siglo XXII, cómo van a ser los ristrafe de esos tiempos, no aquellos de principios de los años 1600, ni del siglo XXI, de esta página de cura, si estamos hablando de los ristrafe del siglo XXII o del XXIII. Y en esa proyección, nosotros los que tenemos, esta generación, digamos, los de hoy, tenemos que dejar sistematizada, analizada, ordenada y escrita, audiovisual, cibernéticamente estos conocimientos. Tenemos que hacerlo. Pero además de esto, tenemos que ser lo suficientemente flexibles de hacer combinaciones de diferentes materiales que están en un contexto global para la platería mapuche, para esa gente global. Pero debemos mantener, para lo interno, nuestro conocimiento, el uso y función de nuestra platería para las actividades sociales, espirituales que nosotros tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.